Kraken, 30 años, 1984-2014, autor Rafael González Toro, capítulo 1, Todo hombre es una historia. Parte 9. Un encuentro crucial. A mediados de 1985, Kraken se mete por primera vez a una sala para grabar Todo hombre es una historia. El lugar elegido fue un estudio particular en el barrio El Poblado, donde la chava echaba arriba. Y allí, bajo la asesoría de Pablo Turot, ingeniero de esa captura, se materializó la primera grabación oficial de un tema del grupo. A los miembros de la banda los impresionó el estudio, según recuerda Elkin, pero no solo por el hecho de grabar, sino por el desorden que había por todos lados. En ese lugar se trabajaba entre libros, botellas de licor, periódicos e instrumentos. Todo tirado en el piso. El estudio tenía una consola y una grabadora de carrete abierto que también los impactó bastante. Grabaron con la batería de Gonzo, la guitarra de Hugo, que era hechiza, el bajo de Jorge y una muy buena guitarra marca Aria Pro que Ricardo había comprado en un viaje a los Estados Unidos. Llevaron también un amplificador de bajo prestado. Poco tiempo después de esa captura, el grupo se encontró de frente con un personaje que iba a cambiar su historia para siempre, Carlos Alberto Acosta. Jairo Álvarez, quien llevó a Elkin a la banda, se encontró un día con Acosta, que en ese entonces era estudiante de comunicación social y periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y ya trabajaba de lleno en los medios y en la difusión de la naciente escena del rock de la ciudad. Acosta, desde 1982, era quien escribía la página semanal de rock del diario El Colombiano, pionera en el país, y además trabajaba en la emisora radio bolivariana en el programa de rock Modernos Opus, que se emitía de lunes a viernes al mediodía junto a Vicky Trujillo. Acosta ingresó en 1983 a la emisora radio disco ZH para hacer un programa de crónica llamado Match 1, que era un espacio de biografías del rock. Radio disco ZH era una emisora del AM del Sistema Colibrí, que transmitía unas franjas del rock con Marco Tulio Banegas y competía con Radio Musical de Todelar. Tras la llegada de Donnie Miranda, Oscar Tito López, Carlos Alberto Ríos, John Jairo Muñoz y Carlos Villada, la estación pasó a ser rockera a las 24 horas. Pero los cambios seguían y ellos se fueron al FM y transformaron Veracruz a estéreo, que transmitía salsa, en una estación dedicada al rock y al pop. En julio de 1984, tras la desbandada Veracruz de los otros disc yokees, Carlos Alberto Acosta quedó como director de Radio Disco ZH. En ese encuentro de 1985, Jairo Álvarez le dijo a Carlos Alberto Acosta. Hay un grupo de rock que está grabando un demo en El Poblado y es muy bueno. Vamos a verlo, le dijo Carlos, más con una inquietud periodística que con otro interés. Llegamos al estudio en El Poblado y al oírlos tocar el primer tema, quedé impactado. Se me desencajó la mandíbula. Me pareció espectacular. Recuerda Acosta. Durante mucho tiempo yo les decía a las bandas por qué no cantan en español y muchos me decían que el rock había sido creado para cantar en inglés y que la métrica no daba para hacerlo de otro modo. Apenas terminó de verlos tocar, Acosta se fue a escribir su columna semanal del 5 de octubre de 1985 para la revista Ventana Colombiana del Diario El Colombiano. Finalizó ese artículo con el siguiente párrafo. Podrán algunos preguntar, por ejemplo, y yo que he visto y oído tantos intentos de rock en el país, les daré un nombre, Kraken. Hoy puedo decir que moriría satisfecho porque he visto nacer el rock en Colombia, pero por el contrario, si lo que vi ha de ser el resultado de tan brillante labor y esfuerzo, espero vivir para disfrutar de tan merecidos resultados. Con esa primera grabación de Todo Hombre es una historia, Acosta se fue a radiodisco ZH con un cassette y, sin mediar palabra ni hacerle mucho preámbulo con los directivos de la estación, la empezó a pasar por el AM. Carlos Alberto Acosta nos abrió las puertas de la estación de radio y esa grabación se oyó por primera vez un sábado por la noche. Dice Elkin, ese fue el debut oficial de Kraken en la radio. Pocos meses después, recuerda Acosta, la gente empezó a llamar a solicitar el tema de Kraken en ese dial. Yo visitaba con frecuencia algunos lugares del centro, como el Parque Bolívar, y allá me encontré con que hubo jóvenes que se la empezaron a aprender y la cantaban.